La verdad que fue una felicidad enorme, como te lo comenté hace un tiempo, después de volver a jugar al fútbol, en cuanto estuvo mi carrera en peligro, la verdad que fue una alegría inmensa volver a jugar al fútbol, y la verdad que el fin de semana volver a jugar en nuestra cancha, después de siete meses de titular, creo que fue una satisfacción muy grande para mí, obviamente agradecido con el apoyo de todos mis compañeros, el cuerpo técnico, toda la gente que rodea el club, la afición que siempre me ha brindado su apoyo, desde el primer momento que tuve mi lesión, y la verdad que lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo, obviamente que todavía me queda muchísimo por mejorar, es normal que voy a estar sintiendo cansancio, es normal que no voy a estar al nivel que tenía antes de lesionarme, pero yo confío en mucho en mí, que trabajando voy a ir de menos a más y voy a ir recuperando ese nivel y esa intensidad que siempre me ha caracterizado para poder aportar al equipo, que es lo más importante. Desde que llegas al estadio, de ver a la gente otra vez, aquí justamente en el estadio, ¿qué pasó por tu cabeza en todos estos momentos? No, muchísimas cosas, fueron sensaciones muy encontradas, porque el último partido que me había tocado jugar en nuestra cancha, fue el marzo de 2020, antes de tener la lesión, cuando arrancó la pandemia, que nos tocó jugar al estadio cerrado, no le pudimos regalar esa última victoria a la afición, y la verdad que, como te digo, en el momento que me tocó salir a calentar, miraba todo alrededor, la gente apoyando, de algunos rincones, algunas personas saludándome, la afición, y la verdad que lo disfruté, lo disfruté, como te digo, porque primero que nada ganó el equipo, que era lo más importante, conseguimos los tres puntos, veníamos de muchos empates consecutivos, y la verdad que creo que nos merecíamos una victoria, y ellos también se la merecían, porque desde un momento nos vienen apoyando, y la verdad que, como te digo, muy contento de haber vuelto a jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. ¿Qué mensajes haces a escuchar de la gente que te decía la afición? No, la verdad que me apoyaba muchísimo, dije, como que uno es ejemplo para unas personas, en cuanto tuvo una lesión muy grave, y estuvo en riesgo de no volver a jugar al fútbol, mucha gente me brindó su apoyo, que era admirable el esfuerzo que hice, pero obviamente yo voy a destacar que con el apoyo de todos ellos, con mi familia, ellos me ayudaban y me motivaban a yo volver a jugar al fútbol, y la verdad que el domingo lo disfruté muchísimo, estando con ellos en la cancha. Sentimientos en control, porque justamente en esta cancha fue donde superiste la lesión, te toca regresar, pues me imagino que ya un momento de lo más importante de tu carrera, ¿lo ves así? Sí, obviamente, bueno, yendo al tema de la lesión, la verdad que en el momento que volví a jugar el fin de semana, como te digo, no me acordé de la lesión, sí me acordaba de ese último partido que me había tocado jugar acá, hace 17 meses, como te comenté, sin la gente, y la verdad que cuando uno juega sin su gente no es lo mismo, obviamente, parecía que estás jugando en entrenamiento, pero obviamente lo tienes que tomar con la responsabilidad que requiere cada partido, y volver el fin de semana, como te digo, lo disfruté, y la verdad lo disfruté, volví a reencontrar con todos ellos, en cuanto no lo hacía hace 17 meses en nuestra cancha. ¿De menos a más? Sí, obviamente que el equipo viene de menos a más, arrancamos con la victoria, después de mucho empate consecutivo, y la verdad que el fin de semana reencontrarnos con la victoria, la verdad que es reconfortante para nosotros, porque trabajamos todos los días para ganar, y bueno, el fin de semana se dio, y como te dije, le dimos una alegría a la gente, y a nosotros mismos, que somos los que entrenamos todos los días, y sufrimos cuando no nos toca ganar, pero de todo lo malo hay que sacar lo bueno que vamos invicto en el torneo, no hemos perdido ningún partido, y yo creo que de acá para adelante vamos a seguir mejorando, y en lo personal, meterme una meta de seguir cada fin de semana evolucionando en mi juego, pero para eso tengo que entrenar cada día al máximo, para poder recuperarme de la mejor manera. Es una pausa muy larga, los objetivos los dejaste pendientes, pero uno de ellos es el sistema de selección. Sí, obviamente, como yo siempre digo, la selección es algo que me mueve muchísimo, pero como dije hace mucho tiempo, antes de que me volvieran a convocar en el 2019, lo principal y lo que tengo que hacer es encargarme de hacer las cosas bien en el equipo, yo creo que uno haciendo las cosas bien en el equipo, que se den los resultados, y uno que en lo individual le pueda ir bien, creo que ahí van a echar el ojo, y si Dios quiere podamos volver a la selección, pero para eso, como te digo, trabajar y enfocarme en el equipo, y después la selección, si Dios quiere, va a llegar. Para acabar, ¿con objetivos que tengas, lo que viene en el segundo tramo del torneo, y también en la League Cup, que el próximo día se juega a la selección final? No, la verdad, los objetivos primeros son grupales, poder clasificar a Liguilla, que es lo primordial, pero para eso no nos podemos adelantar, como siempre digo, tenemos que ir partido tras partido, si no tenemos la suerte de pasar a Liguilla, después pensar en cuarto de final, y así ir tras partido. Y después de la League Cup, como decí, la verdad que es un torneo muy importante, un torneo internacional, en el cual lo tenemos que afrontar con mucha responsabilidad, ya dimos un golpe de autoridad en el partido anterior, bueno, ahora nos toca contra Seattle, y la verdad que va a ser un partido muy difícil, pero como te acabo de decir, no podemos adelantar ese partido sin antes no jugar con Tijuana, no tenemos un partido importante contra Tijuana, y después tenemos que pensar en Seattle, la verdad que va a ser un partido lindo para competir, y poder marcar una presencia y dejar al fútbol mexicano en alto, ¿no?